Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Qué manigosa, ¿no? A un nuevo video. Acá seguimos como dice, trabaja por favor. Venidme para acá. Así me hacía ya guay todo y me llevaban a matar de la entera. ¿Ajá? Hacer ya guay y me curaba la entera. Y me murió el chaval aquí. Y me levantaba aquí. Y me levantaba aquí. Y me levantaba aquí. Y me levantaba aquí. Hay gente que me compraba. Hay gente que no. Y me levantaba y me levantaba aquí. Mira, así me iba a ir por aquí. Ay, ahí me levantaba ya. No, 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 no. Bueno, pues ahí nos vamos. Porque no hay que vender acá abajo los tamales. Yo creo que no me compro su teta. Venidme a amar y te compro los dos. Ahí nos vamos. Cuando yo llegaba a vender a mi casa. Le decía buenas. Vamos. Va a querer tamales. Doña, mire que le llevamos de pollo y de cerdo. Va a querer. ¿Cuánto le damos? También barato. Miren, no es un compromiso. Ya yo estaba a mi guagalito. A mi guagalito. Le enseñaba los tamales a la gente. Y así, sucesivamente. Yo me iba a vender. Saluditos, gente. A todas las personas que vayan a ver este video. Hay que divertirnos. No solo... No solo hay que... Hay que ser amargados. Como dice el dicho. Hay que divertirse también el trabajo. No solo... Estar de amargados. Así que saluditos. A todas las personas que van a ver este video. Que yo lo vendía a cada uno de ustedes. Si, miren. Así se hacía el guagal. Para ir a vender tamales. Allá de las casas. Hacía unos guagalitos. Aquí. Que lo ponía aquí. En la cabeza. Para ir a tener un cántaro. El guagalito. Miren. Así, ve. Algueta. Si miren. Sucian. Miren. Que ya está ni塊. damn nadie activa. Tau. 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 Uy, Bueno gente aquí seguimos en un nuevo video Gracias a todas las personas Guardando abajo las lacas que están ahí arriba Las lacas que están ahí arriba ¿Quieres que las traigo? Si Bueno gente ustedes se preguntarán a dónde está la Morena Pero ella no vino ahora a trabajar Así que Estamos solo nosotros Pero está ahí seguimos ¿Qué tal hay aquí? miren a que están listas las latas la morena lo trabaja ahora porque ella le tocó trabajar en la mañana a la muchacha de nicaragua la que vieron el video de ayer así que posiblemente ella ya no va a estar en las tardes sino que ella va a estar trabajando en la mañana pero de igual forma cuando tengamos oportunidad nosotros vamos a hacer videos con ella para que los videos sean más divertidos así que a todas las personas gracias, mil gracias por estarse suscribiendo y que Dios les bendiga enormemente yo les agradezco mucho en todo corazón acá seguimos el trabajo, hoy es día lunes, hoy es día de un espacio solo nos toca hacer preparación, ya alineé el pollo, ya alineé el pollo ahora voy a ir a sacar panes, estoy llenando la estación y así sucesivamente desde que pase el día así que voy a ir a dejar esto allá ya qué hará así que voy a ir a sacar van a ir a gente así que voy a ir a sacar a la gente así que voy a ir a casa muy bien así que voy a ir a la gente así que voy a ir a la gente Por aquí una Mauricio de las Bacatas Esta va a salir una calabana Esto espera El plato es grande Vamos a estar ahí Holanda que venga a regalar los platos Están poniendo los platos al revés Esto se llama sal de presa Tiene una salsita Una salsa de fresa que me muere vamos a empezar con la salsa de fresa Vamos a ir a la congelar No vamos a poner apocas Piquebijas Usted es en un centro Apocas Por aquí Estos están poniendo listos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas bendiciones. Gracias.